Tiempo de prueba acabado Dejaste tu miel en mis labios Dime ahora cómo lo hago Si no pude probarte un stand en mis manos Quería un poco más de ti Nos quedamos a medias Más de ti Aquí hay tensión no resuelta Quiero morder de tu manzana, Eva Quiero pecar y hacer temblar tus piernas Con el infierno llamando a la puerta Quiero escuchar mi nombre con tu voz Dejar toda la ropa fuera Bailar pegada en tu cadera Sin prisa nadie nos espera Quiero escuchar mi nombre con tu voz Y perder la cabeza Desde ese día solo pienso en ti Y en tu cama revuelta En mi boca queda rastro del carmín Voy buscando respuestas Y justo cuando iba a salir Y justo cuando iba a salir Me cerraste la puerta Tu cuerpo también me buscaba a mí Aquí hay tensión no resuelta Quiero morder de tu manzana, Eva Quiero pecar y hacer temblar tus piernas Con el infierno llamando a la puerta Quiero escuchar mi nombre con tu voz Dejar toda la ropa fuera Bailar pegada, bailar pegada a tu cadera Sin prisa nadie nos espera Quiero escuchar mi nombre con tu voz Y perder la cabeza Y perder la cabeza Quiero morder de tu manzana, Eva Quiero morder de tu manzana, Eva Quiero pecar y hacer temblar tus piernas Con el infierno llamando a la puerta Quiero escuchar mi nombre con tu voz Dejar toda la ropa fuera Bailar pegada a tu cadera Sin prisa nadie nos espera Quiero escuchar mi nombre con tu voz Quiero morder de tu manzana, Eva